¡Aidro otra vez! ¡Aidro! ¡Aidro! ¡Dale! Ayer no va a caer nadie Nos va a cerrar más de lo que nos trae Martita se, yo creo que no va a llegar No, si, si Verde ¡Perdad! Me tengo la mano ¡Aidro! ¡Aidro! ¡Ay! Va gente para... Train Station Y... Espere, creo que no viene un barrio No, siguieron de largo No va a llegar adelante, maripa, abajo, creo yo No sé si llega, ni siquiera el techo Llega abajo, llega abajo Papi Dani, va, va ¿Qué cuerda de gay Jesses? ¿Qué cuerda de gay Jesses? ¿Son ustedes, pano? Yo me tiré mal, yo me tiré mal Yo me tiré mal Ah, yo quería ayer caer aquí abajo, man Estamos bien, estamos bien Estamos bien Igual no vino nadie, marico Te lo dije, para nadie va a venir esta infección Marico, suban Hay millones de armas, sí, sí, sí Hay millones Sí, sí Me tiraron una granza, marico No Es para acá, no vino nadie Frenaron a estos marditos de él No, 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 solo nos pillamos Pila Oh no, soy simple caco Que tiré sobre la prueba Otra vez No, no, papi, no, no, no O sea que no me... Arriba, arriba En oficina están Marico, creo que cayó uno del otro lado Bueno, no me hago responsabilidad Merga, marico No sé, vi unas sombras Pero no... Yo... Bueno, pa' ver, va Sí, sí, la tiraron Sí, fui yo Quédate tranquilo, tío Fue caco, fue caco No, feliz, marico Caco, ponte serio, marico Always, always 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 Un chaleco aquí en el pente, patrón Ah no, pero ese chaleco... Si no es chaleco 3 no me lo... No me lo... No me lo marqué, marico No me marqué No me marqué un coño Así es, vamos a ver Dale, dale, dale Dale, dale Dale, va a marcar su chalequito 3, patrón No, dos chalecos frío Y yo eso... Y uno Ay, Dios mío MP con él de aquí Uff 40 Parece que no le dieron a nadie Se ve que la granada la tiraron de arriba Rapi, pero es que... Arriba se echaba el tiro, pero... Oiga, estoy empezando a sospechar que feca con serio lo de la granada No, no, de pana que no, marico No, no me juego con esa verga Pero, marico Si... Nosotros llegamos de vaina ¿Quién coño? Escúchame Escúchame, esa gente va a bajar para acá, viste Así que es mejor que subamos nosotros por aquí lado Ya tengo un sensor Ya agarre aquí Subad, no quieren No Ok, Spitfire Ok... Yo lo que quiero es una mirita pequeña, huevón Si la ven por ahí Quien... ¿Qué chaleco tienen ustedes? Uno Uno Yo tengo dos Aquí hay una de lo caco Toma Dani A ti si te gustan los chalecos dos Sí, yo me hicieron Sí, yo me hicieron No me hicieron Recibame Jejejejejeje ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes razón? Aja Dame... ¡Muchitos! Eh... Yo si Vamos, pues Y esa mira No Muy mal pues La mira está por donde está Dani ¿Yo? La mira por donde está Dani, ok Aquí está, aquí está Te la bailaron también Paranoia activado Subimos para arriba No, no, para abajo, para abajo Yo te voy a decir algo No, no, no No sé que fue más estúpido Decir eso o activate el paranoia Aquí encerrado, maldito No, para salir